El grupo se llama Los Pegüenes, un grupo de montaña, ya hace varios años que está, que lo formamos en el 2010, 2008, en el 2008. La última fue hace poquito tiempo que fuimos al San Francisco, que es un volcán que está en Catamarca, que tiene 6.016 metros. Te voy a nombrar un poco los integrantes que tenían que venir hoy a la nota y no vinieron, que, bueno, uno es Cachipardo, Gaby González, Loli Cerritela, Beto Gajate, un nuevo integrante que es Diego Marino, y bueno, teníamos otros integrantes, pero no vinieron en esa última montaña. ¿Cómo se hace para comenzar en este deporte, digamos? ¿Cómo hacen la primera vez, ponerle, dónde practican? Bueno, acá, qué sé yo, a lo mejor el iniciador fue Tete Albamonte, vamos por lo general al Champaquí, que es un cerro que está en Córdoba, algunos van al Danín, que son montañas que tienen 2.000, 3.000 metros de altura, como para empezar es lo ideal. En esta última montaña vino con nosotros Diego Marino, que era nuevito, era un novato, y largó con una de 6.000 metros, pero no es lo recomendable. Y ahí cambia todo, ¿no? Cuando más altura cambia todo. Hasta los 4.000 metros te diría que se siente muy poco. Hay que quedarse a esa altura un par de días para aclimatar, lo recomendable son 4 o 5 días, y después sí encarar alguna montaña. Si uno encara así de una, acá en Chacabú estamos a 60 metros de altura, del nivel del mar. Si largas de acá y te vas, querés hacer al día siguiente una montaña de 6.000 metros, lo más probable es que no lo puedas hacer. Pero aclimatar es solamente estar a 4.000 metros de altura, no es hacer ninguna actividad física diferente ni nada. Con estar sentado tomando mate, ya estás aclimatando. Aclimatar es que el cuerpo empiece a tener más glóbulos rojos, que eso te permita agarrar más oxígeno, porque ahí lo que hay es muy poca presión de oxígeno. Y bueno, eso es lo que te permite poder caminar allá y hacer actividad. ¿Y la época del año se elige? ¿Hay alguna época especial? Depende de qué montaña. Por ejemplo, si querés ir a la Patagonia, como fueron los chicos hace poco tiempo, lo recomendable es ir en el verano, porque en invierno está muy tapado de nieve, es otro tipo de actividad. Una cosa es caminar en la nieve o escalada en roca, y otra cosa es esta última montaña, que hicimos trekking de montaña, que es caminar nada más. Esta se puede hacer únicamente en noviembre, diciembre, enero y febrero. Nosotros fuimos ya fuera, fuimos en marzo, pero bueno, en el verano es donde se hacen las montañas. ¿Y qué altura máxima llegaste a escalar? Bueno, en la Concagua, allá hace tiempo, en el 2010. Después, bueno, de 6.300, 6.500 varias, e intenté una de 7.100 en Kirguistán, que no pudimos, así que no, me quedé ahí con el la Concagua, que tiene 6.962. Cada vez a uno le dan ganas de llegar un poquito más alto, ¿no? Montaña está llena, así que no hay problema, pero sí, sí. Y no sé si más alto, pero por lo menos subir. A mí me encanta dos o tres veces al año, lo que se pueda. No necesariamente uno tiene que ir al Éveres para sentirse un montañista, con ir acá nomás, en Mendoza está lleno de montaña, como para subir, en Vallecito tener 10, 12 picos como para hacer, y que se pueden hacer porque tienen 4.000, 5.000, 6.000 metros. Acá tenemos de todo, somos autodidactas, digamos. No, 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 salimos, preparamos bien la montaña, total, hoy en día entras por internet y tenés los puntos de referencia, y vamos solos, habitualmente vamos solos. Y en el caso, por ejemplo, de algún problema, ¿cómo hacen? No lo piensan. Bueno, nos ocurrió una sola vez y no pasó nada, digamos. Pero bueno, yo soy el grupo, del grupo soy el médico, después tenemos el cocinero, cada uno tiene su función, pero bueno, nunca nos pasó nada, espero que nos pase. No sé qué sería en ese caso. No lo piensan. Un poquito sí. Bueno, nosotros tenemos en el grupo un viejito, Beto Gajate, que siempre pensamos, este hombre mayor, este hombre de más de 70 años, pero bueno, el hombre se la manca bien. Después el resto, jóvenes no hay ninguno, pero bueno. En la montaña, por ejemplo, no hay jóvenes. Nunca te vas a encontrar un chico de 16, 18, 20 años, siempre más de 30, 40, se ve que es un deporte que no atrae demasiado a los jóvenes. ¿Y el estado físico, por ejemplo, se cuidan? Bueno, los que hacen montañismo como casi una profesión, digamos, tienen una actividad física diferente, que no la tenemos nosotros. Acá, salvo, bueno, estamos acá en el centro, salvo ir a algún edificio y subir y bajar las escaleras, no tenemos algo específico, no tenemos tampoco cámara hiperbárica y nada de eso. Acá lo único que hacemos es correr y el gimnasio y nada más. Y después es tomarte el tiempo, nunca ir apurado. Aclimatar bien, los 4 o 5 días es más importante a lo mejor que una formación física y la cabeza. La cabeza es fundamental. ¿Y por ejemplo, con el tema de la hipotermia, puede llegar arriba, cambia el clima? Sí, sí, yo no me acuerdo ahora bien cuánto baja la temperatura de acuerdo a la cantidad de metros que subís, pero bueno, con ropa adecuada probablemente pase más frío acá que en la montaña. Llevando bien la ropa no pasa nada. En esta última, por ejemplo, hacía, no sé, a lo mejor hacía 10 grados bajo cero, pero no se notaba. No, no, con ropa adecuada no hay problema. ¿Y peso, por ejemplo, que tenés que llevar cosas en la mochila, agua, comida, no sé? Sí. En las montañas que son de más días, esta última, la cumbre la hicimos en un solo día. O sea, salimos a la mañana bien temprano, dos, tres de la mañana, hicimos cumbre al mediodía y a las seis de la tarde ya estábamos de vuelta. Ahí no llevamos nada más que agua, una barrita de cereal y algunos llevan una bolsa por si nos quedamos, si nos perdemos, pero nada más. Si son varios días de montaña, te hay que llevar todo, absolutamente todo. La carpa, la ropa, la comida. Y ahí sí. Hay lugares donde contás con mulas, que pueden ir hasta los 4.000 litros de altura, y de otro lado, la mula sos vos. No te queda otra. ¿Y después, banderita? ¿Llevan banderita? En una época yo tenía el esponsoreo de un laboratorio y llevaba la banderita de ese laboratorio. Y ahora sí, yo llevo la remera de boca, algunos llevan, qué sé yo, algo. Pero sí, sí, sí. Vos por lo menos te levantás el buzo. Sí, siempre llevamos. Ahora hay que llevar la bandera de Chacabuco. Tenemos bandera. Tenemos bandera, desde hace poco, sí, sí, sí. Yo he llevado también. Cachi Pardo también llevó a Loconcagua, creo que el banderín de Chacabuco. Sí, sí llevaba. En ese momento, en ese momento tan emotivo, digo, se punta, ¿por qué no traje tal cosa? Pero bueno, sí llevamos. Bueno, ¿qué proyecto hay ahora, la próxima escalada? Bueno, hay un montón de cosas. No sé qué va a salir después de todo, pero tenemos el Yuliallaco, que es un volcán que está en Salta, que ya lo intentamos hacer. Y ahí fue donde tuvimos el único problema con uno de los integrantes. Ver si podemos. Si no, sería el Incahuasi, que es un volcán que está en Catamarca, pegadito al volcán que fuimos ahora, al San Francisco. Los dos tienen más de 6.500 metros de altura. Esos llevan varios días. Si vamos al Incahuasi, vamos a ir con guía esta vez, porque necesitamos una camioneta que no tenemos. Aprovecho para que alguien, si quiere donar, necesitamos una camioneta porque hay que aproximar con una 4x4. Y si vamos al Incahuasi, vamos solos. Gracias. 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 Gracias.